Hay que darse un paseo por Cádiz y ver los árboles. Yo me encontré en una ciudad sin árboles, con 20.000 metros cuadrados de parques o de zonas ajardinadas y hay ahora 170.000. Pues me siento muy tranquila. Mire usted, me siento muy tranquila de haber conseguido ese castillo de San Sebastián que se rehabilitara peleándome con la vicepresidenta socialista del gobierno que atendió mis demandas. Este castillo de San Sebastián no lo han hecho los enanitos que han caído del cielo. Me siento muy tranquila porque el proyecto que teníamos y que hemos sacado a la venta para que se haga ahí un hotel después de no haberlo hecho el gobierno de la nación porque no había dinero, me siento muy tranquila porque los mismos que dicen que lo van a solucionar tienen el olivillo tirado, tienen la casa... Entonces, bueno, me siento muy tranquila. Me siento tranquilísima porque yo me he dejado aquí la piel y me voy a seguir dejando donde me pongan los votos del día 13. Eso no le quepa a nadie, la menor duda.